Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar a hacer unas pizzas individuales caseras de 28 centímetros que tú puedes hacer en tu casa con el horno de tu estufa. Te voy a enseñar a hacer la masa. Vamos a utilizar una batidora, pero este proceso perfectamente se puede hacer a mano. Yo ya tengo en mi canal otro video donde hacemos la pizza a mano. Vas a aprender el tiempo de reposo que tiene que durar, cómo debe de estar la textura de tu masa, cuánto tiempo lo vas a hornear, cómo vamos a precocer la base, todo lo que le vamos a adicionar. Tu pizza puede ser de lo que tú quieras. Yo las voy a hacer estilo gobernador que lleva camarones, aprovechando que estamos en cuaresma. Y también voy a hacer unas de carnes frías. Vamos a comenzar haciendo la masa activando nuestra levadura. Lo vamos a hacer con una cucharada de harina, una cucharada de azúcar y un sobrecito de tradipan. Le vamos a agregar 50 mililitros de agua tibia, no caliente, tibia. Integramos muy bien y dejamos reposar hasta que se vea espumosa, estará lista nuestra levadura. Vamos a poner 500 gramos de harina. Tiene que ser harina de trigo, puede ser especial para pizza o harina de trigo tradicional. Le vamos a incorporar nuestra levadura ya espumosa y vamos a poner a batir a velocidad baja con la herramienta de gancho. Vamos a agregar el líquido correspondiente a 300 mililitros de agua, pero recuerden que ocupé 50 con la levadura, entonces le vamos a agregar 250 mililitros poco a poco con una cucharadita de sal mientras se sigue batiendo. Cuando tú observes que tu masa ya está hecha una bolita flexible, estará lista. Si lo vas a hacer a mano, esta masa tiene que quedar elástica y perfectamente bien integrada. La vamos a colocar en un bowl al cual yo le agregué harina para que no se pegue para dejarla reposar. Esta masa tiene que reposar por lo menos dos horas en un sitio tibio para que duplique su tamaño. Yo la coloque en el horno, pero este está apagado. Ahora sí, voy a preparar mis camarones para la pizza que va a ser estilo gobernador. Voy a comenzar poniendo aceite en un sartén. Yo ya tengo mis camarones lavados y sin cáscara, perfectamente listos para integrar. Y los vamos a freír en un sartén con pimiento morrón, cebolla y sal de ajo. En cuanto cambien de color estarán listos. En otro sartén vamos a derretir mantequilla con sal de ajo. Una vez que está derretida, la retiras del fuego que nos va a servir para barnizar nuestra pizza y que esta se vea doradita. Nuestra masa sigue reposando y duplicando su tamaño. Mientras vamos a adelantar pasos para tener todo listo. Voy a colocar aceite de oliva a nuestras bases de pizza. Ya nuestra masa está lista, duplicó su tamaño. La vamos a ponchar y con más aceite de oliva me voy a ayudar, así como estás viendo en el video, para irla despegando del bowl. La masa se te va a bajar, es normal. La vamos a retirar de ahí para darle otra pequeña amasada. Esto ya será a mano y después dividirla en cada porción. Tu masa debes de poder estirarla sin que se rompa. Eso significa que está lista. La vamos a separar para hacer cada una de nuestras pizzas. Yo lo hago ya sin tener que medirlo o que pesarlo por la experiencia, pero tú puedes dividirlas en tamaños perfectamente iguales con una báscula. La vamos a colocar en cada uno de nuestros moldes y la vamos a picar con un tenedor para que no se infle. De medio kilo de harina me salieron cuatro pizzas de 28 centímetros o te puede salir una grande tamaño familiar. Vamos a barnizar nuestras bases con la mantequilla que habíamos derretido y le vamos a agregar quesito parmesano para que tenga un mejor sabor. Las vamos a meter a precocer 220 grados centígrados, 12 a 15 minutos. Y una vez pasado este tiempo, las retiramos del horno para empezar a armarlas. Le vamos a colocar pasta de tomate, puré de tomate. Lo puedes hacer o lo puedes comprar. Tenemos que ponerle mucho queso mozzarella, que es el especial para las pizzas. Puedes agregarle más estilos de queso, esto es al gusto, aunque el mozzarella es el especial. Vamos a armar nuestras pizzas. Yo les puse jamón serrano, los camarones estilo gobernador y las aderecé con mayonesa de chipotle. También hice una con peperoni porque una de mis hijas no come camarones. Ya que están armadas, vamos a ponerlas en el horno igual 220 grados por 20 a 25 minutos. Las mías las empecé a revisar desde el minuto 20 porque es muy importante que estés cuidando que tu base de abajo no se te queme. Los tiempos pueden variar según la ciudad y el clima en el que estés. Vamos a revisar cómo van. Ve nada más. Después de 25 minutos les apagamos y dejamos que se enfríen un poco antes de retirarlas del horno. Este es el resultado de nuestras pizzas. Te voy a mostrar cómo quedaron de abajo. Perfectamente se despegan de mi base y quedaron muy crunchy. Justamente con esa textura que buscaba, entre doradito y suavecito, ve nada más. No se quemaron, pero sí quedaron bien doraditas. Tampoco quedaron demasiado gruesas, pero si a ti te gustan más suavecitas, déjala dorar menos. La partimos y es como una galletita crujiente con ese quesito. Encima les polvoreamos más parmesano. Quedaron espectaculares.